Estamos con don Félix Torres Aro, hombre de experiencia en muchos sentidos, en política, en lucha social, en organización. Don Félix, pregunto obligada porque estamos a unos días de la selección de candidatos a gobernar a Nayarit, 2011. ¿Cuál ha sido el mecanismo para designar los candidatos? Bueno, mira, por lo regular o por lo general, es el centro de la República, es la Ciudad de México, donde toman las decisiones de quiénes serán los candidatos, sobre todo aquí en Nayarit. Nos vamos a remontar, por ejemplo, a hace 60 o 70 años, cuando llegó don Gilberto Flores Muñoz de gobernador a Nayarit, su padrino, Gonzalo N. Santos, el famoso alazán de San Luis Potosí. Posteriormente, vinieron de gobernadores José Limón Guzmán y Francisco García Monteros. Su padrino de ellos fue don Gilberto Flores Muñoz. Posteriormente, en 1963, viene de candidato a gobernador y de gobernador el doctor Julián Gascón Mercado. Su padrino, el doctor Gustavo Vaz, el que crió el famoso grupo Atlajomulco. Posteriormente, viene de gobernador Roberto Gómez Reyes. Su padrino fue Martínez Domínguez, aquel famoso político con mucha fuerza en el centro del país. Posteriormente, viene de candidato a gobernador y de gobernador Rogelio Flores Curiel. Su padrino, Luis Echeverría Álvarez. Enseguida vino don Emilio M. González. Su padrino, su gran amigo de él, don Fidel Velázquez. Posteriormente, viene de gobernador Celso Delgado. Su padrino, Miguel de la Madrid. Posterior a ello, viene Ochoa Zaragoza. Su padrino, don Fidel Velázquez. En 99, viene don Echeverría, quien vino por partidos ajenos al PRI y su candidatura se amarró en la ciudad de México, entre los líderes nacionales de PAN y PRD. Posterior a ello, vino en el 2005 de candidato, el actual gobernador, Nate González Sánchez. Se dice que su madrina era Beatriz Paredes. Quiere decir que ahora, el que tenga mejor padrino, o el que tenga mejor madrina, va a ser el candidato de Nayarit. Debe de tomar en cuenta, que ahora hay una oposición fuerte, que ya se acordó la alianza PAN-PRD. Y que eso, hace pensar al PRI. Si fueran inteligentes, buscarían al que está mejor posesionado con el pueblo, el que tiene más gente, el que tiene más simpatías. Les guste o no les guste, actualmente, es Roberto Sandoval Castañeda, el presidente municipal de Tepic, el que está más arriba, más posesionado. Y es que por la alianza, se van a poner de acuerdo entre PAN y PRD, quién será el candidato, pero seguro que van a dar la pelea. Vemos trabajando a Naranjo, que anda por todo el Estado, que trae magníficos apoyos económicos, por lo que se ve. Y por el PRI también se ven trabajando, con muchas ganas, a Gerardo Montenegro, senador de la República. A Raúl Mejía, senador de la República. Y algunos más que se mueven, pero que en México, como que no los están tomando mucho en cuenta. Entonces, aquí en Nayarit, será México, el que a la hora de la hora, va a decir quién va a ser el candidato del PRI. Y lo mismo, la oposición en el centro, se pondrán de acuerdo quién será su candidato. O sea, que no le busquen, el que tenga mejor padrino, es el bueno. Eso nos enseña la historia. El que ha tenido mejor padrino, es el que va a tener candidato. No el que tenga más gente. Como que no cuenta mucho la gente, como que en México no les interesamos mucho, como que en Nayarit nos ven muy chiquitos. No nos dejan pensar a nosotros solos. A nosotros ya no nos mandan los candidatos porque votemos por ellos. Pero no permiten que se decida aquí en Nayarit. Y hay muchos juegos de intereses. Sobre todo ahora que se ve bastante corrupción en los gobiernos. Desde hace algunos 10 años para acá, ha aumentado increíblemente la corrupción. Yo leía hace días en el Universal que Francisco Villa decía hace 100 años que él renegaba contra los gobiernos que gastaban y se robaban el dinero del pueblo. Pues sigue pasando lo mismo, así en años. Como que la revolución no nos trajo nada por ese lado. Don Félix, ¿quiere decir entonces, si es por padrinazgo, Mejía es el más probable? Bueno, si es por padrinazgo, Gerardo Montenegro tiene el Vester Gordillo. Raúl Vester Gordillo, que ahorita anda apoyando por lo que se ve a Peña Nieto. Raúl Vestalderón también. Sí. Raúl Vestalderón, que lo apoya por lo que se ve. Emilio Gamboa Patrón y Mario Fabio Beltrones. No sé, doña Beatriz Paredes, por dónde está apuntando. Y yo no sé quién tenga Roberto Sandoval de padrino. No se ha sabido que tenga un buen gallo de padrino en México. Él tiene mucha gente. Pero por lo que vemos no cuenta tener mucha gente. Félix, tú restuvo gente y no llegó. ¿Su servidor? Usted. Bueno, yo fui un hombre que en todas las encuestas leí en primer lugar. Y se negoció en México de que Nayarit tenía que perderse. Porque venía la elección del 2000, donde el PRI iba a entregarle el gobierno al PAN. Porque así habían quedado en el 88, entregarlos Salinas de Gortari y este señor Fernández Ceballos. De que en 12 años venía la alternativa. Entonces del 88 al 2000 y les cumplió Salinas. Les entró el gobierno federal, se los entregó. Ya ahora como están las cosas, por lo que se ve, el PRI va a recuperar el gobierno federal. Yo pienso que va a ser para bien. Porque hay gente muy experimentada. Y que tenemos confianza en que pueden buscar la estabilidad del país. Yo siento que ahí tenemos gente a nivel nacional que puede encontrar los caminos para que venga la seguridad en toda la sociedad de México. Don Félix, nuevo milenio dentro del PRI. ¿Cuál le va a hacer su actuar? Bueno, miren, nuevo milenio estamos tranquilos, quietos ahorita, que se acomoden las cosas. Hay mucho jaloneo. Hay mucho jaloneo. Hay condicionamientos. Quieren hacer negociaciones, no se ponen de acuerdo. Vamos a esperar, ahora en enero, a ver qué pasa. Y ya entonces tomaremos la decisión correspondiente a quien vamos a apoyar. No traemos compromiso ahorita con nadie. Gracias Don Félix Torres por su comentario. Que Dios te cuide.